buenas qué tal amigos de las aventuras de fk a dónde nos estamos yendo amor mío vamos a recoger las cuatro pares de zapatillas que nosotros dejamos aquí nomás en la lavandería así que acompaña a ver cómo quedó la zapatilla bueno chicos ya estamos llegando acá a la lavandería para coger los zapatitos para recoger las zapatillas por favor a ver vamos a ver qué tal los que tal están limpios aquí estamos yo 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 patita de cuy yo creo que con esto me voy a ir hoy vamos a ver a ver amor a ver amigos amigos de las aventuras de fk ya hemos recogido las carachamas las carachamas de quien bueno tenemos que venir a hacer un envío acá vamos a preguntar si hasta qué hora atienden chicos mañana vamos a venir a las un cuarto a las un cuarto a las nueve para llegar a nueve puntos para poder a ver enviar lo que hace mi mamá que cree que ya le ha enviado en este vídeo vas a ver que todavía no le ha enviado que le voy a enviar el día martes del día de mañana